Con tres monstruos a mi lado en el campo, lo pensarás dos veces antes de atacarme. Si quieres ganar, no derroches nuestros puntos de vida. ¿A qué te refieres con nuestros, parásito? Yo soy quien pelea en este duelo, no tú. Aplícate. Si quieres saber el secreto del poder del faraón, debes escucharme. Ah, pero no me has ayudado para nada. Marik, de hecho tú eres la razón por la que no pude usar el dragón alado de Ra. Y por tu culpa perdimos tantos puntos de vida.